Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Bueno, es darme una oportunidad a mí, es cumplir con todos mis sueños, con todos mis objetivos, con todas mis metas y confiar en mí. ¿Para ti qué ha significado hacer el entrenamiento bajo? Bueno, te enseña a ver la vida de otra manera, te enseña a valorar más a tu familia, te enseña un montón de cosas, soltarte de tus pasados, malas experiencias, te cambia realmente, te cambia la vida. ¿Quién se lo recomendarías que haga ese entrenamiento? Yo a mi papá se le recomendaría que haga el entrenamiento. A todas las personas, porque todos necesitan darse una oportunidad en su vida. Para mí realmente ha sido una transformación, o sea, se ve un Fernando de antes y lo que es ahora. Ha habido una transformación, un cambio de vida para mí. Y así mismo también, como líder, me faltaba algo. Me faltaba una cosa que es muy esencial en la vida de un líder, es el perdonar. Yo con todo este proceso en este taller, yo me voy con fortalecido de todo esto. Y realmente hoy día sí voy a buscar a las personas que no quise perdonarlas en su momento y hoy estoy dispuesto a perdonarlo. Muchísimas gracias. He cambiado mi vida, yo he cambiado, porque en un comienzo estaba indecisa. Yo pensaba que tenía la razón en todo, pero me ha gustado mucho, lo he vivido al 100%. Aunque haya venido indecisa, decidí desde un principio vivirlo al 100%. Lo viví un 100% y estoy feliz por eso. Me siento otra, me siento aladaira que quería sacar. Estoy bien feliz por eso. Bastante, muchísimo. Esto va a cambiar mi vida. He aprendido a reconocer mis errores, mis defectos y muchas promesas que incumplía mi esposa, mis hijos. Desde mañana voy a mejorar mi vida. Muy importante, exitoso y considero que yo y ustedes somos los responsables del nuevo Huánuco, del nuevo Perú. Invoquemos para que todos se sumen a este entrenamiento que creo es básico, fundamental para nosotros mismos como personas. ¿Qué te ha enseñado, qué te llevas de este entrenamiento básico? ¿Qué te ha enseñado? Que en nosotros está el éxito. Que yo puedo y que nosotros mismos podemos hacer el cambio y todo depende de nosotros. Me ha ido a reconocer varias partes de mí, que esté alejada de mi familia y varias cosas más. En mí mismo no tenía palabra, mi palabra casi no valía nada. Prometí, prometí y no cumplía. Y mis propias metas tampoco, no tenía las ganas y el liderazgo. Significó mucho en mi vida, ha cambiado un giro de 180 grados, a ser más segura, a seguir a tener proyectos, metas, porque era un poco difícil seguir con las metas. Entonces, ahora no, de ahí en adelante todo se puede, todo es posible y a lograr, a triunfar. Wow, para mí no sé, en realidad ni siquiera sé cómo explicarlo. Para mí es algo grande, algo que he descubierto en mí, algo de lo que no veía, de lo que no quería ver. Y ahora me siento libre, me siento con ganas de vivir, porque antes sobrevivía. Fue cambiar mi vida, cambié un giro de 360 grados. Gracias, Cuantos. Una prensa magnífica, maravillosa, una suerte, ahora creo en Dios por haber puesto ángeles en mi camino para poder llegar a esta reunión. Muchas gracias por conocer, por compartir con gente magnífica. Me siento muy feliz y un abrazo cuánico para todo el equipo de Cuantos. Fue un primer paso para, como dice acá, es el entrenamiento para la vida, para que nosotros podamos llegar al éxito, alcanzar el éxito, y conocernos a nosotros mismos para poder ser personas exitosas en la vida. Fue una experiencia muy bonita, voy a seguir avanzando, voy a ir al avanzado, luego voy a hacer el EPB, y así poco a poco cambiar mi vida. Se ha significado mucho, he aprendido a muchas cosas maravillosas. Para mí es lo más maravilloso que he podido encender aquí en mi corazón, ya que muchísimo tiempo no podía salir hacia la sociedad. Ahora ya me abro, he aprendido mucho. Gracias. La verdad al principio un poco reacio, pero con el correr de los días he aprendido muchas, muchísimas cosas. He aprendido a descubrirme, he aprendido que muchas cosas las veo mal solo porque yo tengo ese prejuicio. Solo puedo decir que a la gente o a las personas que en algún momento vean esto, decirles que cuando vean esto, o quieran saber qué es esto, los esperamos aquí, para encontrarnos luego en la calle y hacer lo que se tiene que hacer cuando se presenta esto. Gracias. Puedes llegar, llegar, lejos, a las estrellas alcanzar, haz desde sueños realidad, y puedes volar, volar alto, sobre las alas de la fe, sin más temores.